Revoluciones Revolución de Tupac Amaru II Presentamos a Tupac Amaru II, líder de la gran rebelión. José Gabriel Condorcánqui, conocido posteriormente como Tupac Amaru II, nació el 19 de marzo de 1738, hijo del cacique Miguel Condorcánqui y de Rosa Noguera, heredando de su madre el linaje del último inca de la resistencia de Vilcabamba, Tupac Amaru I. Por su condición de hijo de cacique, realizó sus estudios con los jesuitas en el Colegio San Francisco de Borja o Colegio de Caciques de Cusco, llegando a dominar el quechua, castellano y latín. El 25 de mayo de 1758, contrae nupcias con Micaela Bastidas Puyukawa, con quien llegaría a tener tres hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. Posteriormente, con la muerte de su padre, heredaría el cargo de cacique de Tungazuca, Surimaná y Pampamarca, ostentando además el título de marqués de Oropesa. Convertido en un rico comerciante, cubrió las rutas desde Río de la Plata hasta Callao, pasando por Potosí, Uno y Cusco. Es durante el desarrollo de estas actividades que empezó a sufrir la presión de las autoridades españolas, quienes lo sometieron al pago de prebendas y el alzamiento de los tributos de aduana y alcabala. También conoció y entendió la explotación y abuso al que estaba siendo sometido el pueblo indígena, mediante la mita minera, que desencadenó una gran mortandad para quienes eran obligados a trabajar en las minas. La mita obrajera, que encerraba a las mujeres y niños en las fábricas de tejidos en extenuantes jornadas de trabajo. Los repartimientos mercantiles, convertidos en una práctica de enriquecimiento para los corregidores que obligaban al pueblo a comprar mercaderías innecesarias a precios injustamente altos. Y la implementación del sistema de castas, donde la raza blanca era considerada superior a todos los demás mestizajes. Teniendo como función mediar entre el corregidor y los indígenas de su casicazgo, en 1776 decide presentar un reclamo ante el visitador José Antonio de Areche, quien había llegado al Perú para aplicar las nuevas medidas establecidas por la corona española, bajo el reinado de Carlos III, conocidas como las Reformas Borbónicas. Sin embargo, en la reunión que tuvieron ambos en la ciudad de Lima, Areche haría caso omiso a las denuncias de abuso y explotación presentadas por el cacique, lo que motivó el inicio de la Gran Rebelión de 1780. José Gabriel Condorcánqui inicia la rebelión contra la dominación española bajo el nombre de Tupac Amaru II, autodeclarándose inca. Si bien al comienzo seguía reconociendo la autoridad de la corona española, afirmando que su movimiento iba en contra del mal gobierno de los corregidores, luego la rebelión llegaría a convertirse en un movimiento independentista. Su esposa, Micaela Bastidas, y diversos familiares tuvieron una participación directa en el levantamiento, acompañando a Tupac Amaru incluso en el funesto desenlace. El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru captura al corregidor de Tinta, Antonio de Arriaga, odiado por sus excesos y abusos contra la población, siendo ejecutado públicamente en Tungazuca a manos del esclavo Antonio Oblitas. Este hecho fue el punto de partida de la rebelión, puesto que su conocimiento consiguió que muchos indios y mestizos se unieran al levantamiento. Luego de esta ejecución, Tupac Amaru avanzó hacia Quiquijana y Pomacanchis, destruyendo obrajes, suprimiendo mitas y repartimientos, dejando sin efecto tributos y alcabalas y anulando la esclavitud a los negros esclavos. Todos estos actos fueron conocidos en Cusco, por lo que el corregidor Inclán Valdés organiza de la mano de españoles y criollos ricos, y además del obispo del Cusco, Moscoso y Peralta, un ejército de 1.500 hombres, junto a cientos de indios, ambos y mulatos, para enfrentarse a las fuerzas rebeldes. El 18 de noviembre se produce la Batalla de Sangarará, donde Tupac Amaru vence al ejército español al mando de Tiburcio Holanda. Pese a ello, Tupac Amaru no dio el golpe final al Cusco, sino que regresó a Tungazuca y desde ahí intentó negociar la rendición de la ciudad. Entretanto, marchó al sur para levantar a los pueblos del Bajo y Alto Perú y parte del virreinato del Río de la Plata. Luego de 46 días recorriendo el sur, en enero de 1781 recién inicia su ataque al Cusco, sin embargo, la ciudad se encontraba fuertemente resguardada por tropas enviadas desde Lima por el virrey Agustín de Jauregui, siendo Tupac Amaru y los rebeldes derrotados por las fuerzas españolas y sus aliados, entre ellos los caciques Pumacagua, Choquehuanca y Saraguaura. Tupac Amaru se retira de la ciudad de Tinta, perseguido por casi 17.000 hombres del ejército español. El 6 de abril de 1781, se enfrentaría nuevamente a los hispanos en la Batalla de Checacupe, sin embargo, esta vez la suerte le fue adversa, debiendo retirarse hacia la ciudad de Combapata, donde fue traicionado por el criollo Francisco Santa Cruz, quien lo entregaría a él y a su familia a las tropas realistas, quienes los llevaron hasta la ciudad de Cusco. Los días siguientes a su captura, Tupac Amaru y su familia fueron sometidos a todo tipo de crueles torturas, con el objetivo de averiguar los nombres de sus cómplices y territorios insurrectos. Pero todo fue inútil, ya que con las fuerzas que le quedaban, trató de enviar mensajes con su propia sangre a sus compañeros de rebelión, dando como única respuesta al visitador José Antonio de Areche, nosotros somos los únicos conspiradores, vuestra merced por haber agobiado al país con exacciones insoportables, y yo por haber querido librar al pueblo de semejante tiranía. El 15 de mayo de 1780, el visitador expide la sentencia contra Tupac Amaru, condenándolo a la pena de muerte por desmembramiento por caballos, sentenciando también a la pena de muerte a su esposa Micaela Bastidas y a su hijo Hipólito. La ejecución de dicha sentencia se llevaron a cabo cuatro días después de su expedición, siendo de las más crueles y brutales llevadas a cabo durante la colonia. Micaela Bastidas fue condenada a morir por el garrote, sin embargo, al ser su cuello muy delgado, no pudo concretarse la muerte por asfixia, por lo que sus verdugos la patearon en el vientre hasta la muerte, no sin antes haberle cortado la lengua para evitar escuchar sus gritos. Tupac Amaru, a quien también le seccionaron la lengua, tuvo que observar la horrible muerte de su esposa y el ahorcamiento de su hijo Hipólito, para luego ser atado por sus extremidades a gruesas cuerdas que tirarían cuatro caballos para lograr su descuartizamiento. Sin embargo, los animales no lograron desmembrar a la solemne víctima, por lo que después de un tiempo de terrible sufrimiento, el visitador arecha ordenaría que le corten la cabeza y lo descuarticen usando un hacha. Todo ello fue observado por su otro hijo, Mariano. Cumplida la sentencia, se envió cada parte de su cuerpo a un pueblo de las zonas rebeldes. Su cabeza fue enviada al pueblo de Tinta, un brazo a Tungazuca, el otro a la provincia de Caravalla, una pierna al pueblo de Levitaca, en Chumbivilcas, y la otra al pueblo de Santa Rosa, en Lampa. Todo esto con ánimo de escarmiento y de atemorizar a los pueblos que quisieran unirse a la rebelión. Los hijos sobrevivientes de Tupac Amaru, Mariano de 22 años, y Fernando de 12, con cerca de casi 80 familiares, fueron expulsados del Virreinato del Perú, teniendo que caminar desde el Cusco hacia Lima, en una verdadera caminata de la muerte, atravesando punas y cordilleras heladas, sufriendo la inclemencia del clima y de los hombres, para finalmente, los que lograron sobrevivir, ser encerrados en la fortaleza del Real Felipe, y luego ser embarcados con destino a las cárceles de África y España. De todos los deportados, solo logró sobrevivir un medio hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista, quien regresó a América después de 40 años de presidio, logrando escribir sus memorias llamadas 40 años de cautiverio, donde relataría la crueldad y ensañamiento sufrida por su familia a manos de sus captores españoles. La muerte de Tupac Amaru marcó el fin de un ciclo de levantamientos indígenas anticoloniales y el inicio del sueño independentista en América. Tanto sus actos como su sufrimiento movilizaron a hombres e ideas a lo largo del continente americano, no logrando silenciar su memoria a pesar de su muerte. Alejandro Romualdo, destacado poeta peruano, representó la muerte y trascendencia de Tupac Amaru II de la siguiente manera. Le sacarán los sueños y los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán y a golpes de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo, querrán romperlo y no podrán romperlo, querrán matarlo y no podrán matarlo. Al tercer día de los sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando libertad sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo.